Jaime del Castillo Jaramillo, en realidad tienen pronunciamientos muy sesudos, totalmente inmeditados y son estudiosos de la política que por supuesto aportan mucho a nuestro programa Los Buenos, Los Malos y Los Feos. Adelante, doctor Jaime del Castillo Jaramillo, ¿qué es tu comentario? Buenos días, doctor. Buenos días, respetable audiencia de Radio Moderna. ¿Cómo se ve enriquecido nuestro programa con la participación de tres, como digo, estudiosos de la política? Adelante, don Jaime del Castillo. Gracias, don Salvador. Tenemos ya nuevo gabinete, ya lo veníamos anunciando de a pocos aquí en Radio Moderna y tuve una entrevista para una radio del Norte Chico en la cual fui directo y frontal, ahí está el video, en la cual dije exactamente el 23 de septiembre del año 2021, dije que Bellido se va del gabinete en pocas horas o en pocos días, lo dije el 23 de septiembre, porque ya había cometido muchos errores, uno de ellos fue insultar al presidente de la república, fue insultar porque le dijo cobarde, en pocas palabras, le dijo en el Cusco, no hay que tener miedo a la derecha, dijo, en el Cusco y en Quechua, ¿no? segundo, el presidente le puso una trampita con la ratificación de Julio Velarde y Bellido pateaba y pateaba y pateaba la resolución y no la firmaba y eso es una falta de respeto grave, tercero, no hizo consejo de ministros el presidente de la república, recuerden ustedes, el día miércoles, porque le había pedido la renuncia ya a Bellido y este quería proseguir en el cargo, porque como se ha comentado, no se puede obedecer a dos amos, o es uno o es el otro, y Bellido lamentablemente no supo desprenderse del gorila montado en su hombro, que era Serrón y al final decidió por Serrón, y por Serrón ha perdido, y Serrón está llevando a la desgracia a su partido Perú Libre, y ayer después de la jura de ministros, en el patio trasero del palacio gobierno lo vimos a Valdemar Serrón gritando como un gorila quincón, votando espuma por la boca y diciendo que este gobierno, este, como se llama, este gabinete, no, no es su confianza y se acabó, ¿no? y acabo de... había traicionado había traicionado, y todas esas palabrejas que las conozco desde que era estudiante universitario de los... aquí dijiste una cosa, este, cuando recién comenzaban las escaramuzas, fuiste claro y contundente categórico desde frente a Vladimir Serrón, entiende Serróncito, tú no has sido elegido, ha sido elegido el profesor Pedro Castillo Terrones, y aquí hay que también decirles una cosa a los de Perú Libre, solamente alcanzaron 19, 18, 19% en la primera vuelta, después ha sido el resto de peruanos, y entonces Pedro Castillo tiene que comportarse de acuerdo a la mayoría, a la pretensión de la mayoría, y no de ese 19% que sacaba, sacó él y 13% pico, no alcanzaba para nada, entonces, adelante por favor, gracias por... Sí, 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 el radio moderno hemos venido adelantando, ¿no?, por ejemplo, hasta por dos veces me atrevía a fastidiar a los autores con ese famoso dicho de Chota, ¿no?, al Chotano ni la mano, ¿no?, porque el Chotano tiene un demonio adentro, ¿ah?, tú dale una botella completa de aguardiente y sale el demonio Chotano, y el Cutervino también, yo los evito en su juego, no, son otras cosas. Hombre como la herida. Ya estás agarrando carne, Jaime, porque yo por madre tengo sangre Chotano, mi abuela materna es de Chota, doña Azarela Villacorta, ¿no?, los Villacortas, yo por mi madre, ¿no?, Carmela Silva Villacorta, ¿no?, bueno, el dicho es dar cosada al peregrino, pero no al cajamarquino, y al Chotano ni la mano, ni la mano, peor aún, no mi padre, mi padre es de la provincia de Bolívar, o sea, él es limítrofe con Amazonas y limítrofe con Cajamarca, justo la provincia donde ha nacido mi padre, la provincia de Bolívar, del pueblo de Longotea, es limítrofe con Amazonas, de ahí bajaron los del Castillo, los españoles, y es limítrofe con Cajamarca, para salir a Lima pasa por Cajamarca, de tal manera que toda la cultura cajamarquina del carnaval, los bailes, las canciones, todo es un sóleo, ¿no?, entonces los conozco bien, son muy buena gente, son trabajadores, los dichos a veces son cosas para reírse, pero lo cierto es que tienen personalidad, lo que quise decir es eso, ¿no?, que Chotano, el Cajamarquino, en general, el Gutervino, tienen personalidad, pueden parecer, pueden parecer medios bonachos, pero tienen personalidad, y lo ha demostrado Castillo, ¿no?, entonces Bellido ha salido por esas cosas, y acá nosotros lo anunciamos a Cerrón muchas veces, le hemos dicho que se ubique a Cerrón, desde Radio Moderna, pero también dijimos que Cerrón, el primer día, creo que las intervenciones que tuvimos, lo primero que dije es que Cerrón lo que quería era dinero, recuerden ustedes, estaba desesperado, por favor, y efectivamente lo que se ha demostrado ahora, que no le han puesto los ministros, que ellos quieren, es que quieren, pues, seguir chupando la teta del Estado, como le hicieron con el gobierno regional, que no le dejaron nada a la teta, ¿no?, hasta sangre salió por último, y ahora están procesados, se van cinco militantes de Perú Libre a prisión preventiva, empezando por Pinturita, ¿no?, entonces este Cerrón no se ubica bien, está por perder soga y cabra, definitivamente, y Bellido pues, este, cometió muchos errores, por eso dije también aquí en el problema, es pícaro, Bellido es pícaro, le dije, entonces una cosa es ser pícaro, y otra cosa es ser sobrio e inteligente, son dos polos diferentes, si te excedes de pícaro, si te vuelves un picarón, entonces en algún momento va a haber alguien que te va a meter un galletazo, o un cachetadón, como le dicen en el Perú, y eso es lo que ha pasado, se quiso pasar delito, y le cayó su chicotazo chotano, pues esa es la palabra exacta, ¿no?, y ha traído a una cajamarquina, ¿no?, que es un mensaje clarísimo de Castillo, ¿no?, Castillo deja un letrero grande en anuncio de Neón, en la puerta de Palacio, que dice, lealtad, ¿no?, es lo que quiere, lealtad y respeto al presidente de la República, por eso ha llamado a su paisana, que es una mujer luchadora, porque ella solita se enfrentó allí en la puna, se enfrentó con todos los abogados limeños de Llanacocha, y ella solita defendió a esa campesina humilde, que ni hablar bien el castellano puede, pero se peleó contra Llanacocha, y esta abogada le ganó a Llanacocha, y fue una presidenta del Congreso de la República que soportó chicotazo, palazo, escupitajo, jalada de alfombra, y ahí estuvo firme hasta el último día de su función, o sea, tiene temple, tiene garra, y es leal a su función, ¿no?, entonces me parece muy bien. Y saben ser mesurados, tranquilos, quietos, porque estamos viendo, Cajamarca tiene pues esa, tiene lo suyo, esa idiosincrasia, ¿no?, igual era Frejolito, sí, sí, Frejolito también, tenía ese estilo, esa elegancia, ¿no?, siendo estalinista, ¿no?, siendo estalinista, porque él era estalinista, era un tipo muy mesurado en su concepto, ¿no?, este... Así es, pero salió efectivo a la hora de sus decisiones, ¿no?, salió Carrasco, salió Carrasco, mi paisano, por Figureti y por Bocón, porque él no tenía por qué por Bocón, porque no estando el presidente de la República en el Perú, todos los ministros se callan, señor, por respeto, el jefe no está, callado boca, pero el Bocón de mi paisano se fue a decir que apoyaba al vicecanciller con respecto a Venezuela, y que apoyaba al canciller y no estaba a favor del premier de Guido, eso no se hace, Carrasco, ha perdido una oportunidad valiosa, además, ¿qué estás haciendo, Carrasco, o qué hiciste como ministro del interior, si siguen los asaltos por todo sitio, cuando lo que hay que hacer es sacar todos los... todas las comisarías hay que botarlas a la calle, señor, empezando por el comisario, empezando por el comisario, si el ministro Carrasco hubiese dicho, señores, todas las comisarías vacías desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, empezando por el comisario que pasa lista en las zonas rojas de toda su jurisdicción, otra cosa, muy sencillo, pero cuando yo voy como abogado a las comisarías, lo he hecho en este gobierno de Castillo, sentadasos, gordos, manzones, comiendo rico en la comisaría, los patrulleros ahí arrumados, las motos arrumadas, y todos felices, happy, no pues, está bien que se haya ido Carrasco, y está bien que se haya ido Ciro Galvez, ¿no?, por compilar contra Castillo, gracias, gracias. Gracias, doctor Jaime del Castillo Jaramillo, ya nos ganó la hora a las 9 de la mañana, bueno, al que hay que apurar es a Aníbal Torre Vázquez, para que, porque la policía captura a diestra y siniestra con los pocos detectivos que hay en la calle, porque muchos, como dice tú, están metidos en las comisarías ahí, aportronados, pero con eso, la policía captura, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Fiscalía, porque al Poder Judicial llegan después, al Poder Judicial llegan después, la Fiscalía, a mí me ha pasado, cuántos fiscales, hombres y mujeres sinvergüenza, irresponsables, me han dicho, no señor, la cárcel está llena de presa, ¿por qué vamos a mandar una mano que se vaya a su casa? ¿Qué tal le sinvergüenza? Ya pues, señor Aurea, ¿cómo se llama la Fiscal de la Nación? Soray Daba. Gracias. Pero el ministro, sin interferir en el poder, pero sí puede el ministro apremiar. Opinar, claro. Opinar. Muy bien, gracias Jaime del Castillo. 9 de la mañana con